Hola a todas y a todos, soy Alicia de AprenderCrochet y hoy les traigo este proyecto, es una chaquetita más bien Rebeca porque como ven el cuello no está muy cerradito en la parte de arriba y el canesú es un poco más corto que lo que venimos realizando para darle justamente esta formita es un canesú redondo y es muy fácil de tejer, está hecha en puntos vareta y punto trigo el punto trigo lo trabajamos en la publicación anterior y esta chaquetita la quise hacer para que fuera conjunto de ese ayunpero vestidito van a ver que es fácil de tejer y espero que disfruten mucho de la labor, que eso es lo más importante, disfrutar del crochet y además antes de empezar con el tutorial quiero agradecerles a todos y a todas los comentarios, los mails y las preciosas fotos que me envían siempre que estoy encantada de estar aquí compartiendo mis labores con ustedes así que ahora vamos a empezar a tejer esta rebequita para realizar esta chaquetita nosotros tenemos que utilizar una aguja de crochet de 4 milímetros en este caso y esta lana 100% acrílica que es la misma que utilizamos para tejer la jumper o vestidito de la publicación anterior entonces vamos a hacer una cadena que tenga la medida del contorno de cuello de la bebé o de la niña en este caso el contorno de cuello de la bebé como es para 6 meses es de 24 centímetros y yo tuve que tejer con esta aguja de crochet y este grosor de lana 66 puntos cadena y voy a hacer 2 puntos cadena más y a partir del tercer punto cadena a partir de eso voy a empezar a hacer varetas es decir que yo tejí 66 puntos cadena más 2 puntos cadena más y por cada puntito de la cadena vamos a hacer una vareta ven así simplemente hasta el final de la hilera bueno y ahora luego que tenemos ya nuestra base de puntos vareta vamos a empezar a realizar el canesú redondo vamos a hacer entonces un canesú redondo levantamos 2 puntos cadena que no se cuentan como el primer punto es solo para darle altura a la hilera y vamos a tejer así vamos a hacer 2 varetas bien hacemos una y dos varetas recuerden que la vareta pertenece a uno de los puntos básicos y están todos los puntos básicos explicados en el blog por si ustedes los quieren realizar y también en el canal de youtube bueno entonces tejemos 2 varetas y luego un aumento es decir que vamos a hacer en el mismo punto 2 varetas para aumentar luego tejemos 2 varetas y en el siguiente punto hacemos un aumento y esta es la secuencia de esta hilera dos puntos vareta y un aumento así hasta el llegar al final y aquí donde está el huequito al final de la hilera vamos a hacer el último aumento es decir que terminamos la hilera con un aumento en el último punto hacemos 2 puntitos cadena para empezar a tejer y en esta hilera vamos a trabajar así vamos a hacer 3 varetas 1 2 y 3 y en el siguiente punto un aumento y esta es la secuencia que seguimos en esta otra hilera 3 varetas y un aumento ven y ahora que llegamos al final al último punto hicimos las últimas 3 varetas y en el último puntito aquí vamos a hacer el aumento siempre terminamos las hileras con un aumento entonces hacemos así el aumento levantamos 2 puntos cadena y en esta hilera se trabaja así vamos a hacer 4 varetas 1 2 3 y 4 y en el siguiente punto hacemos el aumento y es la secuencia que tenemos que seguir 4 varetas y un aumento hasta el final de la hilera que terminaremos también con un aumento entonces seguimos trabajando las 4 varetas y el aumento 3 y 4 y luego haremos el aumento y en el último punto después de las 4 varetas vamos a hacer el aumento hacemos 2 varetas en el mismo punto y vamos ahora a tejer un puntito cadena y cortamos esta lana porque vamos a cambiar de color bueno como ven en la foto yo puse un color clarito en la parte de abajo de la jumper y también para hacer las florcitas entonces ahora voy a utilizar el mismo color este clarito para hacer un adornito en el canesú estas 2 hileras que continuamos no llevan aumentos y aquí al final tenemos que tener un total de 132 puntos para esta talla si la hicieran un poquito más grande tendrían que repetir una hilera más de aumentos entonces les llevaría más puntos pero en este caso hasta aquí ya estaría bien entonces vamos a hacer a colocar la lana blanca la voy a utilizar doble porque es más finita entonces para que sea del mismo grosor que la que estoy usando la voy a utilizar doble entonces colocamos aquí y hacemos en este lado en este inicio un puntito entonces ahora vamos a tejer en punto trigo recordamos que el punto trigo se hace así hacemos como que vamos a hacer un punto bajo quitamos un punto en el siguiente punto hacemos lo mismo y tenemos 3 puntitos en la aguja los pasamos por los 3 y los rematamos y hacemos un puntito cadena luego hacemos lo mismo quitamos un punto en el punto que sigue y luego otro tenemos 3 puntos en la aguja y rematamos los 3 y así vamos a continuar durante toda la hilera ven quitamos otro tenemos 3 y hacemos el punto cadena de paso estas lanitas de inicio las vamos llevando con el punto ven así por eso yo corto la lana porque queda más prolijo que dejarla en suspenso y hacemos un puntito cadena y luego así y al final vamos a hacer hacemos el puntito cadena y hacemos también aquí el último punto este trigo así hacemos así y hacemos un puntito cadena y ahora vamos a cortar la lana para retomar con el color rosa tiramos y ajustamos vamos a dar vuelta el tejido y ahora retomamos el color rosa y por cada punto vamos a tejer una vareta vamos a hacer toda esta hilera en varetas y la que viene también después del punto trigo ven por cada puntito vamos a hacer entonces una vareta llevando las dos lanitas estas de inicio que en realidad son tres porque una era doble entonces vamos a hacer así por cada puntito tejemos un punto recordando que en el punto cadena hacemos un punto donde está aquí donde unimos los tres puntos juntos de la hilera anterior también hacemos un punto y al final de la hilera tienen que contar los puntos siempre cuenten los puntos para tener 132 puntos nosotros tenemos que tener 132 puntos al final de estas dos hileras que vamos a hacer entonces seguimos así trabajando en varetas por cada puntito vamos haciendo un punto y vamos llevando estas lanitas a través de los puntos así que tejemos esta hilera y una hilera más contando de que al final haya 132 puntos no se olviden porque tenemos que hacer la división de las partes para seguir con el cuerpito de la chaqueta bueno y ahora que terminamos estas dos últimas hileras después del punto trigo vamos a hacer las divisiones de las partes vamos a empezar por una de las delanteras de la siguiente manera levantamos dos puntos cadena y a continuación vamos a tejer una vareta tenemos que hacer trabajar en las 25 varetas de adelante de la siguiente forma vamos a hacer tres varetas recuerden 25 varetas para la delantera entonces tejemos tres varetas en el siguiente punto hacemos un aumento después volvemos a tejer tres puntos tres varetas una dos y tres y luego un aumento y así seguimos hasta completar 25 puntos como les decía antes bueno luego de los 25 puntos de una de las delanteras terminamos con un aumento ven cada tres hacemos un aumento y terminamos con un aumento ahora saltamos todos los puntos de las mangas que son 26 puntos y en el número 27 empezamos a tejer la espaldita yo puse un marcador acá para que fuera más fácil entonces colocamos la aguja donde está el marcador y lo quitamos y aquí mismo empezamos a tejer la misma secuencia que en este lado completando que en este otro que en la delantera cada tres varetas vamos a hacer un aumento hasta completar 50 puntos entonces tres varetas y un aumento y seguimos así hasta tener los 50 puntos de la espalda de la chaquetita bueno y ahora les quería comentar algo en realidad aquí no son 50 varetas son 51 porque claro no había contado el otro punto del aumento del último aumento entonces disculpen ustedes que son 51 puntos en vez de 50 los puntos los contamos en la hilera esta no contamos que estamos tejiendo sobre la hilera de abajo vamos a contar los 51 puntos estos de aquí son 51 puntos de aquí a lo mismo que este por si no fui muy clara a lo mismo que estos estos son 25 puntos no los de aquí abajo sino completamos 25 puntos en esta en esta hilera luego saltamos los 26 de la manga y completamos 51 puntos en la parte de la espaldita y ahora vamos a saltar los siguientes 26 puntos de la otra manga y aquí vamos a empezar a tejer donde está el marcador quitamos el marcador y vamos a empezar a tejer en este lado y hacemos 2 varetas como un aumento y cada 3 varetas 1 2 y 3 vamos a hacer el aumento de la otra delantera bueno y ahora después de las 3 varetas 1 2 3 hacemos el aumento este es el último aumento y terminamos como empezamos la otra delantera que empezamos con 3 varetas 1 2 y 3 varetas bueno y así ya nos tenemos formado el canesú lo voy a poner del lado del derecho para que vean que bonito queda este canesú queda precioso la verdad bien coqueto bueno ahora lo que tenemos que hacer es hacer tejer la parte del cuerpo todo alrededor hasta la altura que necesitemos en este caso yo voy a tejer 15 centímetros porque recuerden que lo que tenemos que hacer nosotros es después hacerle un dibujito en la parte inferior como está en la foto entonces vamos a tejer 15 centímetros a partir de aquí que es tejer solo vareta sobre vareta hasta completar 15 centímetros y después le hacemos el adorno de la pretina a esta chaquetita bueno cuando completamos los 15 centímetros desde abajo del bracito contamos desde aquí los 15 centímetros vamos a hacer un puntito cadena y cortamos la lana lo que vamos a tejer a continuación es la pretina o el bordecito de adorno entonces damos vuelta en el tejido y vamos a colocar en el primer puntito las dos hebritas como hicimos en el canesú las dos hebritas de lana blanca entonces colocamos aquí y vamos a hacer así primero ponemos la aguja ponemos la aguja y hacemos así miren ven estas dos hebritas las vamos a ir perdiendo en los primeros puntos y hacemos un puntito cadena para fijar la lana y ahora empezamos a tejer el punto trigo quiero coger las dos lanas ahora sí ahora vamos a empezar haciendo en el mismo punto donde levantamos el punto cadena para fijar la lana sacamos un punto en el siguiente sacamos otro rematamos los tres que tenemos en la aguja y hacemos un punto cadena continuamos así quitamos un punto en el que sigue en el otro de al lado también tenemos tres puntos en la aguja y rematamos los tres y hacemos el punto cadena nuevamente quitamos un punto luego otro punto en el siguiente tenemos tres puntos en la aguja y los rematamos a los tres con una lazada y hacemos un punto cadena estas lanitas ya las podemos llevar hacia atrás y las vamos a cortar al final sin ningún problema porque no se van a desarmar nada entonces continuamos haciendo el punto fantasía hasta el final de la hilera es muy fácil como ven aquí ya me olvidé para variar del punto cadena a ver rematamos así y hacemos un punto cadena ahora sí quitamos en el que sigue rematamos los tres y hacemos el punto cadena y así continuamos hasta finalizar la hilera como les decía bueno vamos a terminar la hilera con un punto bajo ven porque no en este caso no tengo dos puntos para sacar entonces me queda solo el punto bajo del final y hago el punto bajo y va a quedar bien igual entonces vamos a hacer un puntito cadena y damos vuelta el tejido y en esta hilera trabajamos así por cada punto vamos a hacer un punto bajo recuerden que hay que tejer también el punto bajo donde está el punto cadena entonces vamos a seguir así en puntos bajos hasta finalizar la hilera en el punto cadena hacemos un punto bajo donde rematamos los tres puntos juntos también vamos a hacer en ese huequito un punto bajo y así hasta finalizar al terminar vamos a hacer un punto cadena y cortamos la lana quedando terminada entonces la parte del cuerpito lo que tenemos que hacer luego es vamos a tejer las manguitas que son facilísimas de tejer bueno así que empezamos con las manguitas entonces para tejer la manga vamos a buscar bueno el huequito de la manga claro entonces en la parte de aquí abajo donde está el bracito ven en la parte de abajo aquí vamos a colocar la aguja siempre tratando de coger dos hebras porque así no queda ningún agujerito entonces vamos a colocar la lana como hacemos siempre hacemos un puntito para fijar y hacemos otro punto cadena más y vamos a hacer en ese punto una vareta ahora viene miren el punto que separa las hileras entonces aquí hacemos otra vareta ya de paso vamos a ir perdiendo la lana de inicio como hacemos luego viene la vareta acostada y entonces aquí hacemos una vareta también vamos a llevar hacia atrás la lanita para perderla ahora viene de nuevo la unión de las dos varetas que hay un puntito bueno ahí hacemos una vareta también y vienen los puntos de la manga que están bien marcados y no precisamos no nos vamos a equivocar porque ven que están las varetas bien marcaditas entonces por cada vareta vamos a hacer una vareta recorriendo todo alrededor del bracito hasta que lleguemos aquí que vamos a terminarlo juntas o juntos bueno recorrimos entonces toda la toda la sisa en varetas y ahora vamos a finalizar la vuelta esta hacemos una vareta aquí como hicimos del otro lado otra vareta en la vareta que está acostada y una vareta más aquí en la unión para unir con la primer vareta que hicimos no a los dos puntos cadenas sino a la vareta unimos así levantamos dos puntos cadenas y ahora lo que vamos a hacer es dar vuelta el tejido vamos a dar vuelta el tejido en todas las hileras para que la vareta nos quede para el mismo lado que el cuerpito donde levantamos los dos puntos cadenas ahí que hay un puntito vamos a hacer la primer vareta recuerden que los dos puntos cadenas no los contamos como un punto y vamos a recorrer así todo alrededor de la manguita por un total de nueve hileras para luego hacer el punito bueno al finalizar la manguita nosotros vamos a hacer la terminación igual que en la pretina es decir que vamos a hacer toda una hilera en punto trigo como hicimos aquí y otra hilera en puntos bajos y ya la tendríamos terminada luego hacemos la otra de igual manera claro está y vamos a hacer ahora el cuellito el cuellito lo vamos a terminar con una hilera en punto elástico solamente una hilera en punto elástico entonces vamos a colocar la aguja como hacemos siempre para incorporar la lana vamos a mirar bien que sea en la parte esta de aquí porque si no después nos queda todo torcido entonces vamos a hacer aquí ven donde está la primera vareta de la hilera que tejimos bueno ahí mismo vamos a colocar nuestra lana y hacemos un puntito cadena y otro más y vamos a tejer una vareta en este huequito y luego empezamos con la secuencia de punto elástico la primera vareta colocamos la aguja por debajo y tejemos la vareta ven de esta manera de paso vamos a ir perdiendo las lanitas de inicio siempre hacemos así luego colocamos en la vareta que viene la aguja por delante y tejemos la vareta después en esta que viene vamos a colocar la aguja por detrás y vamos a tejer la vareta luego la aguja la ponemos por delante y hacemos la vareta ahí está y así vamos a continuar todo alrededor del cuellito para darle la terminación cuando llegamos al otro lado del cuellito vamos a hacer la última vareta normal como hicimos en el inicio empezamos con una vareta bueno de la misma manera terminamos con una vareta y ahora lo que vamos a hacer es darle una terminación a las delanteras la terminación es muy fácil vamos a levantar por cada punto y huequito que se nos presente un punto bajo hasta que lleguemos a donde hicimos la franjita blanca bueno ahí porque ahí vamos a hacer un ojal yo solo voy a poner dos botones pero eso es a gusto de cada uno de ustedes como quería que fuera tipo rebeca más que chaquetita le voy a poner solamente dos botones entonces empezamos aquí colocamos la lana como hacemos siempre bien en el borde de la pretina donde está el punto bajo hacemos un puntito cadena para empezar a tejer y ahí mismo empezamos tejiendo puntos bajos ven aquí vamos a hacer otro donde están los dos puntos cadena hacemos otro donde está la unión entre las dos varetas hacemos otro y así vamos a ir tejiendo puntos bajos alrededor de la delantera derecha todo en el lado este así ven vamos levantando y tejiendo puntos bajos cuando llegamos a la altura de la franjita que hicimos de adorno vamos a hacer un puntito cadena recuerden eso es a gusto de cada uno de ustedes si ustedes quieren ponerle más botoncitos le ponen porque pueden empezar por la parte de abajo aquí cuesta un poco colocar la aguja porque como es una lana más gruesa bueno aquí vamos a ponerla entonces ven aquí y ya nos quedaría de esta manera el ojal formado el primer ojal entonces seguimos así la verdad que cuesta vamos a seguir puntos bajos hasta la base del cuello seguimos en puntos bajos así hasta que llegamos a la base del cuello y en este lugar ven aquí en este lugar aquí también voy a hacer un punto cadena y luego el último punto bajo y así quedaría terminada una de las delanteras la otra la vamos a hacer igual pero sin los ojales claro y vamos a colocar los botoncitos bueno y una vez que terminamos las dos delanteras y cosimos los botoncitos pasamos las lanas con mucho cuidado y paciencia aquí tenemos terminada nuestra chaquetita o rebeca que espero hayan disfrutado de este tejido que les sea de muchísima utilidad y ya saben que si tienen alguna duda me escriben que estaré encantada de contestarles lo antes posible y todas las explicaciones escritas están en el blog porque si ustedes prefieren leerlas y guiarse por las explicaciones escritas y nada más espero que estén bien y hasta la próxima adiós